Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como super mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que dar al botón de suscribirse, si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo. Tu compañero, pero ¿y este sitio, Pankri? No lo sé, pero es raro, ¿no? Sí, es raro, a mí me da la impresión de que es un baño gigante, loco, pero, a ver, bueno, no te lo dije, pero ya sabes, como ayer estuvimos en un tsunami de salsa picante, pues digo, voy a necesitar un baño gigante para poder vaciar el estómago, ¿sabes? Porque no tengo, sabes, en plan de mucho... Ya, el picante te deja chungo, sí. Sí, con un poquito de diarrea, así que, chicos y chicas, antes de continuar con este vídeo del tsunami, tenemos que superar el reto de los likes, y el reto de los likes para este tsunami va a ser de 10.000, que en el anterior, no sé si es porque no os gustó, o no se publicó, creo que es por la segunda, eh, no superamos el reto, ¿de acuerdo? Así que os voy a dar otra oportunidad de superar el reto de los 10.000 me gustas, ¿de acuerdo? Tenéis que dar todos me gusta ahora mismo, y para conseguirlo, tenéis que dar 5 likes por segundo, para que lo consigáis más rápidamente, así que, compañero, ¿qué haces? Le estaba dando a like. Ah, vale, pues 10.000 likes, 5 por segundo, y, amigo, ya sabes que aquí, como siempre, nos van a preparar lo que quiera Dios que nos preparen, y, amigo, ¿qué haces? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Pero, lete esto, amigo. ¿Ves? ¿Ves a sirena en las cochas? Ahí está, esa es la sirena, compañero. ¡Eh, maravilloso! ¡Sí! Lenos, amigo, ¿qué pone? Espérate, amigo, está, me pone algo de la dificultad, que esto va a ser muy difícil. ¿Tú crees? Dice, sí, dice, hola, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a mi gran trono real, ya sabéis de lo que hablo, jejejejejeje. No, no. Pankri, que sepa que guay trajo a otra persona al tsunami de ayer, no te quiere. Lol, qué fuerte, tío, qué fuerte. A ver, fue Masi, fue Masi, fue Masi. Bueno, si fue Masi, te perdonamos. ¿Estáis aquí porque vais a sobrevivir o intentarlo? Eh, ¿a qué? A uno de los tsunamis más asquerosos hasta ahora. ¿A qué? ¿Podréis sobrevivir al tsunami de...? No puede ser. ¿De qué es el tsunami, Pankri? De caca. ¿Tunami de caca? Vale, pues me cojo el color negro, coges el color blanco, amigo. Hoy, pero termina diciendo, perdonadme, tengo diarrea. Venga, más todontes. Por cierto, Nacho sigue siendo el más feo. Pero vamos a ver, ¿pero por qué? ¿El tío ese siempre tiene que decir que soy feo o qué? Sí, tío, no sé. Te ha cogido, te ha hecho focus. No, no, me está haciendo focus, tío. Es más focus el chaval que en el PvP. Yo me acuerdo que cuando jugaba PvP, amigo, me acuerdo de que es que me hacían focus por ser youtuber. Y decían, no, no es porque seas youtuber, es que van a atacar al primero Kevin. Y yo, mal, misco, misco. A mí nadie me atacaba, amigo. Normal, porque no eras nadie. ¡Lol! Amigo, amigo, tengo un problema. ¿Qué? Se me ha olvidado algo bastante importante. Bueno, se le ha olvidado al que nos haya puesto los cofres poner algo muy importante. ¿Qué se le ha olvidado, compañero? Poner puertas, amigo. Las puertas. Siempre me estás pidiendo puertas, loco. Es una indirecta porque me vas a dar puertas. ¡Lol, qué buena! ¡Lol, lol, lol! ¡Lol, lol, lol! ¿Por qué tú? Porque yo te voy a dar la puerta. Es verdad, que tú sí que la tienes, ¿no? Yo la tengo, claro. ¿Te gusta, amigo? Voy a hacer una casa moderna antimierdas. Qué chulo, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Amigo, me encanta. ¿Te gusta? Me encanta la caca. ¿Nunca te has comido caca? ¿Tu propia caca nunca la has comido? ¿Cómo? Tu propia caca. ¿Qué pasa, tío? ¿Soy yo aquí el raro o qué? Eh... Chicos, ya sabéis que es que Pancry a veces tiene gustos un poco peculiares, ¿no? Que bueno, no solo tengas que... ¿Qué haces? ¿Estás de acuerdo? Te estoy escuchando. ¿Puedes parar? Eh... Pancry, a ver. La caca, amigo... La caca no se come. Caca is... Bad... Is shit. ¿Por qué? Porque lo digas tú. ¿Qué pasa? ¿Eres mi médico? No soy médico. Tengo sentido común, Pancry. Sí, muy común. Como un múltiplo. Lo... ¿Lo múltiplo de cuánto? De caca. Sí, anda. Vamos a dejar de hablar de tonterías porque si no nos centramos... Va a venir el tsunami de caca y nos va a arrasar, tío. Y sinceramente... No me cachis. Yo no quiero que una mierda de tsunami, tío. ¿Por qué dices mierda, amigo? Tío. Es que decir... Ah, vale. Que era para hacer la gracia. Claro, sí. Que un popo de tsunami. Yo no quiero que un popo de tsunami... Que si no, no monetiza el vídeo. Eh... Me ahogue, tío. No, 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 no. Amigo, ¿es un tsunami de popo? ¿De popo? De popo. No, tío. No me hagas poner de popo, por favor. Pancry, no te está quedando mal la casuquina, eh. ¿Has visto? De hecho, mira. Este muro fuera. Pancry, nuestras casas van a estar unidas por un muro blanco y negro. ¿Qué te parece, amigo? Qué bonito, Pancry. Haz todo el muro. ¿Cómo? Haz todo el muro. It's been a long time. Vamos, Pancry. Without you, my friend. Friend. Will I see you again? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. coño, tan difícil es que hagas a mitad del cuarto de baño en blanco pero que cuarto de baño, ya me he liado aquí va a haber un cuarto de baño ah, vale, tal que te parece, ¿cuánto has hecho de esto? uy, pero son muy estrechos, eh ¿tú crees? a ver, es para un váter y para un lavamanos, o sea, tampoco vamos a a matarnos, y además es que yo tengo cristal, es que yo tengo mucho cristal mira vale, pero en plan así sí, no pasa nada, lo ponemos una cosa aquí la otra cosa aquí al lado, sí no sé, da espacio de eso, no te preocupes don't you worry, my friend, lo que tenemos que darnos prisa es en construir la casa del todo llevamos 5 minutos ya, amigo, y ya sabes que los unamis suelen venir bastante a tiempo, o sea, vienen justo en el momento en el que se lo proponen, y eso eso es verdad, eso es muy cierto, amigo eso es más que cierto, eso es súper cierto hombre, hombre, mondiez, compañero, y de hecho es la primera vez que hacemos una cama, una casa de este estilo, eh o sea, hemos hecho casas juntas y demás, pero no una casa, en plan intentando hacerla simétrica cada uno de un color te falta aquí una lana a ver, loco, porque vaya, vaya tela, vaya casa está haciendo tú, eh que sí quería dejar así la forma ah, vale, que tú quieres así pon techo dentro del baño, Pancry que si se nos olvida se inunda ¿en serio? sí, amigo, que si no se inunda y no queremos eso vale, pero yo ya lo he puesto de mi color pon lo del tuyo ¿qué pasa? ¿no lo vas a poner aquí? sí, pero es que yo ya lo puse del mío también no, porque aquí hay un hueco listo pero que ese no hacía falta ese no quería tocarlo vale, tío, no sé amigo, amigo, ¿tienes chaire? tengo chaire, sí, tengo chaire y las puertas o sea, desktop chaire tienes eh, sí, ¿por? la necesito, por favor oye, pero pide muchas cosas, eh o sea, ¿qué has dicho? o sea, la... desktop chaire ¿me estás pidiendo una silla? ¿qué? ¿una silla me estás pidiendo? sí, amigo, sí, porque... ¡una silla me estás pidiendo ahora mismo! oye, pero... ¿dónde estás, tío? tiene... tiene muchas caras esto aquí ¿dónde es? aquí no te... vale, coño, dámelo, dámelo y las puertas, dámelo ahí están las puertas las puertitas, sí vale, vamos a hacer que una puerta ¿vale? una puerta de cada lado de cada casa sea de tu color y la otra del mío, por ejemplo aquí iría la puerta negra aquí iría la puerta negra aquí iría la puerta blanca y aquí iría la puerta blanca quedaría bastante bien vale ¿qué haces por la silla, amigo? por tener los materiales aquí preparados al pie del cañón, todo everything's ready, amigo vale, tenemos aquí el... bueno, esto tiene que ser mío así que lo voy a cerrar así sí, muy bien perfecto fancri, pero vamos a ver mi idea era esta mira, amigo, mira, mira ¿qué pasa? ah, bueno, vale pues damos otra puerta entonces eh, claro te voy a dar otra si te he dado dos pero es que una la utilice para el baño porque el baño combinamos colores ahí ah, venga queda bastante... bastante... ahora me toca hacer rápido la cocina, tío cocina que como siempre me queda muy samullera, tío oye, pero hay que cerrar esto también, ¿no? porque nos va a entrar por arriba ¿el techo? sí, bueno el techo se hace así tal cual todo rápido todo fast to full oye, amigo dime nos estás acercando ya, ¿no? no, espero que no porque encima va a venir por el bater date prisa anda, por el amor de Jesus compañero compadre vale, es una casa conjunta ahora que me doy cuenta así que la cocina es esta, ¿verdad? eh, se supone venga vale vale, vale pues vamos a hacer aquí entonces la cocina vale eh, esto aquí de hecho voy a ayudar también a poner este aquí perfecto voy a poner a los grifos pon tú esto de grifos aquí aquí ¿y esto de grifos? voy sí, y no tenemos crafting table ni nada tío, no tenemos ni crafting table ni furnace ¡Dios mío! date prisa, Pankri no entiendo lo que me has dicho, eh de que ponga ahí ah, mi kitchen, ¿no? sí, sí pon tú esto, tu cosa voy, mi coso ahora pon mi coso en un coso ahora escucha, pon lámparas eh pongo yo de las mías, Pankri black and white, amigo black and white black and white guau, 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 guau vale está ahí vale, yo voy a poner la mesa de crafteo vale, esto aquí perfecto sí, pon mesa de crafteo y furnace, amigo y mi cama ya está preparada ¿tú tienes a tu ya preparada? eh, no, amigo pues mira, no vamos a dormir juntitos, ¿no? amigos, que solo tengo una cama puesta date prisa que voy ahí, y la fundaza al lado ahí está, muy buena muy buena, Pankri ahí estamos amigo, el cofre falta el cofre el cofre, es verdad el cofre, yo tampoco lo tengo voy afuera por uno ya, ya lo tengo ya lo puse salte de noche, amigo que no salga de noche vale, dame un despertador por favor, un clock clock, clock y coge también el redondo de pared vamos, vamos, vamos tú sí que lo tienes voy, 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 voy voy, voy, voy vale, vale esa es, esa es vale, y el despertador el despertador no, tonto estos se ponen ahí arriba corre, corre, corre oh, Dios mío ¿escuchas eso? vale, espera espera, espera, espera que viene me encierro en el baño que viene ay, Dios mío loco, loco, loco loco, que la hemos liado loco, loco loco, que ha entrado ¿por qué ya ha entrado? ¿qué has hecho? amigo, que se me ha olvidado esta parte pero, tápalo ¿y ahora qué? ¿ahora qué? vale, vale, vale loco, pero ya ha entrado el tsunami pero, pero ¿dónde ha aparecido el tsunami esta vez, amigo? amigo, menos mal que tengo tengo esponjas pero amigo, amigo ¿dónde ha aparecido el tsunami? ¿por qué ha aparecido encima nuestro? sí, no, no entiendo por qué amigo, a mí what the fuck vale, queremos no, a ver si funciona lo que hay que cubrir es todo el suelo, amigo qué asco vale, a ver vamos a arreglar esto lo primero, ¿vale? vamos a arreglar esto lo primero y luego ya y luego ya vemos el, el, el cómo salimos aquí, ¿vale? sí, a ver si podemos salir porque amigo, amigo ¿qué ha sucedido? amigo, ¿qué ha sucedido? normalmente los tsunamis tardan en llegar ¿qué ha ocurrido en este, amigo? no lo sé ¿por qué ha pasado esto? ¿pero qué pasa? ¿vino muy rápido o qué? vino muy rápido vino desde el bate claro, como tú te has encerrado ¿en serio vino tan rápido? sí amigo, algo más mal aquí algo, algo más mal, ¿eh? el que nos esté haciendo estas cosas, tío nos ha, nos ha hecho algo, tío se ha pasado, se ha pasado, ¿eh? se ha pasado, se ha pasado mucho vale, vamos a quitar el inundación esta de caca por favor a ver qué asco por favor y me siento encima a ver, vale, ya está ya está ya no hay caca ya no hay caca ¿hemos sobrevivido entonces? a ver no lo sé no sé qué decirte, compañero quita toda la caca anda, quita toda la caca o sea, toda la lana que sobra, ¿vale? no la de las paredes, por favor ¿vale? no te confundas si quito la de las paredes y nos morimos no lo hagas, amigo o nos morimos en caca amigo, no, por favor me están dando arcadas para, por favor ¿estás quitándolo? sí vale estoy quitándolo has cambiado el color del suelo también, tío normal, con la caca vale, vamos a intentar salir de aquí, ¿de acuerdo? vale, pero ¿cómo? a ver, yo tengo una idea pero no sé si funcionará, la verdad a ver, sígueme ¿tienes pala? que si tengo pala sí, tengo tengo pala, ¿pero para qué? hombre, ¿cómo que para qué, amigo? pero, ¿en serio? creo que va sí, dame la pala dame la pala, el diamante toma, toma, toma venga, nos vamos de aquí, Pankri sígueme venga para afuera lo, 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 lo lo, 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 lo nos hemos salvado, Pankri por primera vez, tío lo que, lo que, lo hicimos lo hicimos madre mía, que si lo hicimos lo hicimos, Pankri estamos a salvo ahora yo me pregunto una cosa, amigo dentro de este baño gigante no, 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 no hostia, tú, loco no, 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 no א entendu de esta caja perdón de esta caja la capital Turnip